Y Mateo 24, 3, versículo 3, hermanos, pues hasta el versículo 9 hemos leído. Y en días pasados se incrementó el conflicto, pues entre varias potencias mundiales. Quizá usted se acuerde, lo vio en las noticias, empezando con el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte contra Japón y Estados Unidos intervino incrementando su poderío en la base que ocupan en Japón, para lo cual China le pareció una amenaza directa en contra de ellos. Y así Rusia se instaló cerca de Estados Unidos con submarinos, portadores de misiles. Y ante todo esto, muchos temen la Tercera Guerra Mundial. Y algunos están preguntando, ¿ya será el fin del mundo ahora? Se vive una guerra mundial y utilizan sus bombas atómicas, sus armas nucleares, que por ahí pues tienen varias, ¿verdad? Ya varios países cuentan con estas armas, desde India, desde Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos, Medio Oriente, todos ya tienen su carrera armamentista, sus buenas bombas, sus armas nucleares. Y hermanos, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de todo esto? También hemos visto la situación en Medio Oriente, grandes conflictos en Siria, así como Israel, que ha estado peleando contra los islámicos de Palestina, ahí en esa franja de Gaza se están peleando centímetro a centímetro, metro a metro. Y hermanos, ¿qué dice la Biblia de todo esto? Hoy veremos a la luz de las Escrituras sobre lo que el Señor Jesucristo predijo hace casi dos mil años, donde precisamente lo encontramos en Mateo 24, mismo que hemos leído al inicio de este mensaje. La Iglesia debe estar provista del conocer de los tiempos de Dios, puesto que si bien no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, en que nuestro Señor Jesucristo ha de regresar, no sabemos el día, hermanos. Nadie lo puede saber. Hay algunos que han hecho algunos cálculos, pero no le han atinado. Por ahí hay algunas religiones que dijeron que iba a venir en no sé qué año, y luego dijeron que en otro y en otro, y no ha venido. ¿Verdad? Porque ellos, ¿cómo van a saber, hermanos, si dice que ni los ángeles del cielo saben cuando el Hijo del Hombre ha de venir? Hermanos, sin embargo, sí nos ha dado señales para poder estar apercibidos. Jesús dice en el versículo 32 y 33 de la higuera, aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, vemos las señales y tenemos que estar viendo lo que el Señor ha dicho, y muchas de estas señales se están cumpliendo en estos tiempos, para estos días. ¿Pero qué pasa si no conocemos qué está sucediendo, hermanos? Los creyentes, pues a veces se pueden llenar de incertidumbre, se pueden llenar de temor, así como no pueden estar preparados para lo que viene. Y bueno, la gente en este tiempo, hermanos, en el mundo, se encuentra viviendo como en los días de Noé. construían, se casaban, planeaban, sin entender que venía un tremendo diluvio que pondría fin a toda esa generación. Y debido a que subió la maldad de la humanidad delante de la presencia de Dios, y se incrementó en gran manera también la violencia, situación que en estos tiempos, hermanos, también vemos que se ha incrementado la violencia. Lo podemos ver en nuestro mismo país. En México, las mujeres que estuvieron desapareciendo y las encontraban muertas allá en Ciudad Juárez, fueron muchas. La guerra entre cárteles, donde mueren muchas personas inocentes, no solamente los que tienen que ver con ese negocio de las drogas, sino también muchas personas, muchas inocentes. Aquí en la ciudad de Torreón, hermanos, también hubo muchas matanzas, también se agarraban ahí en la Alameda a balazos. Usted se acuerda hace algunos años, ha incrementado el nivel de violencia y vemos a diario alertas también, alertas Amber, donde se pierden niños, donde se pierden muchachitas, muchas personas, hermanos, que sabrá Dios qué estarán haciendo con ellos. Y dice la Escritura, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y yo creo que iban y, ábrenos Noé, ya cuando empezaron a ver que estaba lloviendo, muchos empezaron a decir, oye, si es cierto lo que estaba diciendo Noé, nosotros lo tildábamos de loco, nosotros decíamos, ay, Noé, si nunca ha llovido aquí, mira, aquí, todas las plantas, todos los huertos, con un rocío matutino, con un rocío por la mañana, son regados, y nunca hemos visto una gota de lluvia, una gota de agua, no sabemos qué nos estás diciendo, pues sí, va a venir un diluvio, ah, estar loco, ya se le botó la canica, paz de Cristo, hermanos. Y a veces, la gente, le estamos diciendo que Cristo viene pronto, estamos diciendo Maraná, y la gente dice, ay, si ya tiene muchos años diciendo eso, pero dice la escritura que el Señor, si no viene, si el Señor retiene su venida, no es por tardanza, sino para que entren más, en su salvación, para que más entren por la puerta estrecha, y hermanos, no entendieron, hasta que vino ese tremendo diluvio, y se los llevó a todos, y así será también la venida, del Hijo, del Hombre, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada, velad pues, porque no sabéis, a qué hora, ha de venir, vuestro Señor. Uno dice, no, pues a lo mejor viene para el 2020, por mientras, pues hoy no, mañana sí Señor, y hermanos, tenemos que estar velando, tenemos que estar consagrados, tenemos que estar dedicando nuestra vida, al Señor Jesucristo, porque no sabemos si, en este momento, viene el Señor, al término del culto, o por la madrugada, quizá el día de mañana hermanos, sin embargo, las señales, se están cumpliendo, aleluya, quizá usted, le predique, le comparte a la gente, y la gente no quiere entender, pero la iglesia, el pueblo del Señor, necesita estar, bien, apercibida, que señales vemos, del fin, porque, vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, engañarán, hermanos, hoy en día, muchos se han proclamado, ser el Cristo, había un líder, de una religión, llamada, los Munis, que él se proclamó, ser el mismo Cristo, enviado, del cielo, para poder, salvar a la humanidad, allá en Japón, había otro, que se proclamó, de otra, de una secta, que él era el Cristo, y pusieron bombas, en los metros, y mataron a mucha gente, en, en Hueco, Texas, otro hombre, por ahí, se proclamó el Cristo, y, se suicidaron todos, hicieron un suicidio colectivo, porque están engañando, a mucha gente, por medio, de aquellos, que se hacen llamar, el Cristo, se hacen llamar, el profeta, se hacen llamar, que ellos tienen, eh, la única verdad, y que ya saben, el día y la hora, hermanos, ni los ángeles, saben la hora, en que ha de venir, el Señor Jesús, por allá, en Guayana, francesa, para, para lo que es, eh, Sudamérica, se juntaron varios, ahí, en una colonia, y, estaban esperando, que pasara, un metado, un metado, asterisco, un metado, cometa, para que cuando pasaran, y al suicidarse, se iban a ir, en ese, cometa, imagínense, no, imagínense, no más, hermanos, la clase de, aberraciones, que cometen, por no, conocer, la palabra de Dios, si usted tiene su Biblia, escudriñela, si usted tiene su Biblia, léala, porque aquí viene, la única verdad, y nadie le podrá decir, nadie le puede contar, algo que no venga, la palabra de Dios, porque usted debe ser, un conocedor, un conocedor, un experto, de la palabra de Dios, aleluya, mi pueblo se pierde, porque le falta, conocimiento, y hermanos, a veces, hay quienes le da temor, leer el libro Apocalipsis, porque dicen, bueno, es que, no quiero ver todo, lo que viene, verdad, no quiero ver los, los terremotos, no quiero, oír hablar de los candelabros, de los, de todas esas cosas, a mí me da miedo, hermanos, el libro de Apocalipsis, relata, los sucesos finales, pero también, es un libro, que demuestra, que hay, una victoria, para el pueblo de Dios, y que, ante tanta injusticia, y tanta injusticia, en la humanidad, el Señor, va a pasar juicio, sobre las naciones, va a pasar juicio, sobre la humanidad, tantos profetas, tantos mártires, que han muerto, predicando la palabra, del Señor, el Señor, va a pasar, esa factura, va a hacer juicio, sobre las naciones, y hermanos, para la iglesia, representa la victoria, que el Señor, tiene, sobre sus hijos, verdad, las oraciones, de los, de los santos, suben delante, su presencia, de día y de noche, hermanos, y el Señor, nos está invitando, para que nosotros, estemos alerta, a las señales, de los últimos tiempos, hoy en día, se han levantado, más religiones, se han levantado, nuevas, religiones, hermanos, muchos creyendo, solamente, en un poder, en una filosofía, llamada, panteísmo, que no es nada nuevo, el panteísmo, es creer, que Dios, es todas las cosas, que Dios, es una piedra, que Dios, es el agua, que Dios, es el fuego, y que Dios, está en todas las cosas, y todos nosotros, tenemos una esencia divina, o somos un Dios, y hoy, la nueva era, es lo que proclama, que ellos se pueden hacer uno, con toda la naturaleza, ellos son uno, con las nubes, con los pajarillos, y no, no necesitan de Dios, porque ellos son Dios, en sí mismos, fíjense que tremendo hermanos, engañando a tanta gente, y uno, pensando que, como puede ser esto posible, pues si hermanos, hoy mucha gente, es adepto de las filosofías, de la nueva era, la nueva era, dice, tú eres, un Dios en sí mismo, y lo, lo mezclan, y salen ahí, algunos tremendos, dando un horóscopo, dice, él, despierta tu Cristo interno, el Señor lo reprenda, verdad, porque esa luz, que está en ti, ese, ese poder, esa divinidad, que hay en ti, y la gente, se siente Dios, verdad, la gente dice, sí, yo, puedo ser Dios, en mí mismo, y no es otra cosa, que lo que la misma serpiente, le dijo, Adán y Eva, no van a morir, sepan que al contrario, si comen de ese fruto, van a ser igual a Dios, y aquellos, eh, tremendos, Adán y Eva, dijeron, pues Dios es hermoso, Dios es maravilloso, y, y lo vemos a Dios, en su esplendor, en su gloria, y, y, y decidieron tomar de eso, y yo, tremendo engaño, verdad, fueron igual a Dios, conociendo el bien y el mal, y el Señor tenía un plan, un propósito, eh, para Adán y Eva, pero no se llevó a cabo, a causa de su caída, a causa de su desobediencia, y hermanos, nosotros, hoy más que nunca, tenemos que estar bien atentos, porque dice la escritura, y van a decir, allá está el Cristo, y allá está el Cristo, y es un Mesías, y hoy algunas, eh, personas esperan que regrese el Mesías, todavía, pero el Señor Jesucristo, va a regresar por su pueblo, por su iglesia, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y hermanos, otra señal, son, levantarse nación, contra nación, ya vimos, que hubo una primera guerra mundial, se levantaron algunas potencias, contra otras naciones, hicieron bloques, hicieron, este, se levantó un reino, contra otro reino, en la segunda guerra mundial, hermanos, alguien puede decir, bueno, pues todo el tiempo ha habido guerras, guerras desde las cruzadas, guerras desde, eh, los días, eh, desde, pues hace varios siglos, ha habido guerras, hermanos, sin embargo, en este, eh, siglo XX, este siglo pasado, se incrementaron tremendamente, las guerras, usted se acuerda, la primera guerra mundial, muchas naciones, se involucraron, la segunda guerra mundial, en tan solamente, esos cien años, hubo mucho, mucho más guerras, que en los siglos anteriores, y hermanos, hoy, empezando este nuevo milenio, pues, pareciera que se viene la tercera guerra mundial, y algunos estamos preocupados, verdad, dice, ay señor Jesucristo, ya será la tercera guerra mundial, hermanos, son las señales, el principio de dolores, todavía, no es el fin, dice el señor, pero esto significa, que su venida está, más cerca, y dice también, que habrá pestes, hermanos, enfermedades, pues también ha habido, esas pestes, la peste bubónica, la peste amarilla, la peste negra, pero hoy en día, las enfermedades, son mucho más tremendas, usted se acuerda, hace algunos, años, en que, vino esa enfermedad, de respiratoria, el H1N1, o N2, este, que por ahí, cerraron los, los hoteles, cerraron los bancos, cerraron, hasta en los trabajos, por ahí, algunos no fuimos a laborar, porque, no se contagiara la gente, y decían que venía de los, de los marranitos, verdad, que se había contaminado el hombre, y que era tremendo ese virus, y se morían de una pulmonía, se morían de una enfermedad respiratoria, y hermanos, si estas enfermedades, vienen, es porque son, el principio de dolores, por ahí, hay otra tremenda enfermedad, llamada, el ébola, que hasta hoy día, medio la tienen controlada, verdad, es una enfermedad, donde, sus órganos internos, se hacen agua, verdad, se empiezan a destruir, y la gente, muere, tremendamente, porque, su organismo se colapsa, y hermanos, si esta enfermedad, saliera, de esos niveles, esas desproporciones, pues, podría contagiar, a tantas personas, y causaría muchas muertes, por estas pestes, hermanos, simplemente, la misma enfermedad, del SIDA, cuántas personas, se contagian, cuántas personas, se mueren, por estas pestes, por estas enfermedades, y es el principio, de dolores, hay hambre, hermanos, hace, algunos 10 años, yo me acuerdo, que la población mundial, estaba sobre los 6 mil millones, de habitantes, hoy en día, pasamos un poquito más, los 7 mil millones, cada vez, somos más habitantes, en este planeta, pero hay, menos cantidad, de alimento, verdad, las sequías, los, los, las, las lluvias, que echan a perder, las sequías, los cultivos, hermanos, pues hace, hace que se escaseen los alimentos, por ahí, hasta algunos tremendos, ya han inventado, un arroz, de puro plástico, de puro hule, porque, ya no hay, hermanos, como hacer su negocio, pero también, es una señal, de que el alimento, cada vez, es más escaso, el alimento, cada vez, es más caro, ahora, es más barato, un, un celular, verdad, una tecnología, que, que, un alimento, hermanos, el alimento, pareciera que, cuando vamos al supermercado, caro, verdad, las frutas, las verduras, y, y todo, hermanos, está escaseando, bendito el Señor Jesucristo, que en nuestro país, pues, tenemos buenos lugares, para, para sembrar, hay buenos terrenos, hay buenos climas, pero hay, países, hermanos, donde está muriendo, de hambre, y usted voltea a ver, eh, países, países, como África, que, ahorita, tienen una tremenda, escasez de alimentos, no solamente, hablando de Somalia, que siempre ha sido un país, de los más pobres, sino, muchos, eh, países, allá, en, en, en África, en, allá, para Medio Oriente, también, con alimentos muy escasos, y vienen las hambres, y esto ha aumentado, en los últimos tiempos, hermanos, con los tormentas, con los cambios climatológicos, hace algunos años, tuvimos una tremenda sequía, para el norte de nuestro país, donde, viajaba uno, por las carreteras, y vi uno a las vacas muertas, ahí a un lado, tiradas, porque no tenían alimento, porque se morían de sed, y, hermanos, cada uno de estos son señales, del principio, de dolores, los terremotos, ha habido terremotos, durante todas las edades, eh, volcanes en erupción, sin embargo, para estos últimos días, hermanos, se han incrementado, hasta doscientas veces más, los terremotos, en distintos lugares, ¿verdad? Esos terremotos, que antes, pues, eran contados, ahora, eh, son más comunes, son más frecuentes, y nos enteramos, que hubo un terremoto en Japón, que hubo un terremoto, para allá, para Sudamérica, que aquí mismo, en México, está el, las alertas, a veces, de los terremotos, en la ciudad de México, o allá, para Los Ángeles, para Tijuana, hermanos, aquellos lados, donde están aquellas, este, eh, pues, aquellos lugares, que tienen esas fallas, esa falla de San Andrés, esos lugares, donde, eh, está partida la tierra, ¿verdad? Las placas tectónicas, hermanos, todo esto, se está incrementando, cada vez más y más, y a veces, nosotros, como iglesia, como pueblo del Señor, pues, que no nos agarren dormidos, hermanos, a veces, no queremos venir, a la iglesia, Señor, quizá, mañana, pero el Señor Jesucristo, está a las puertas, y hermanos, tenemos que estar bien, eh, consagrados al Señor, bien próximos a Él, a su palabra, tomados fuerte de su mano, y como dice un hermoso himno, no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy, hermanos, tenemos que tomarnos fuerte del Señor Jesucristo, los invitamos a la oración, y hermanos, a veces, son unos cuantos, unos poquitos líderes, y hermanos, eso, también, entristece nuestro corazón, porque vemos, que las señales están cumpliendo, y algunos, hermanos, están, eh, como dormidos, están ahí, esperando algo, que suceda, hermanos, pero, cuando el Señor venga, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, no nos va a decir, Señor, ahora sí voy a venir, ¿verdad? No, hermanos, dice la escritura, que Él viene como ladrón, en la noche, y hermanos, a lo mejor uno dice, pues cuando venga el anticristo, a lo mejor viene el Señor, hermanos, ya para ese tiempo, creemos, que en la iglesia, habremos ido, con el Señor, porque, hermanos, se viene un tiempo, después de que, el arrebatamiento, este suceso, tan importante, donde el Señor viene por su iglesia, es conocido como el arrebatamiento, donde el Señor, con voz, de mando, con trompeta del cielo, hará sonar, esa trompeta, y los que estemos, en Cristo, vamos a escuchar, con nuestros oídos espirituales, esa trompeta, y seremos transformados, seremos cambiados, a una nueva naturaleza, para estar con Cristo, y, y, recibirlo, en los aires, hermanos, iremos, iremos a celebrar, por siete años, las bodas, del Cordero, imagínese, hermano, una boda, de siete años, ahora, pues, apenas, juntamos, para hacer la boda, un día, verdad, y dos, tres horas, que nos rentan, un saloncito, si usted se acuerda, el pueblo de Israel, hacía una boda, y lo celebraban, varios días, y varios días, hacían sus festejos, y, en los ranchos, hace algunos años, hacían la boda, y luego, la torna boda, hermanos, con el Señor, vamos a estar, siete años, festejando las bodas, del Cordero, y que va a estar pasando, en esos siete años, aquí en la tierra, dice la escritura, que viene un periodo, llamado, la gran tribulación, donde en la gran tribulación, hermanos, va a tomar posesión, un hombre llamado, el anticristo, que va a ejercer, su autoridad, su poder, sobre todas las naciones, los reinos más importantes, le van a ceder la autoridad, le van a ceder, el poder, y él se va a sentar, en el lugar, en ese templo, que van a edificar, los judíos, por ahí, hermanos, ya hay una comisión, que, de los judíos, que están, con los planos, que están, ensayando, a los descendientes, de la tribu de Leví, para ponerlos, a ejercer el sacerdocio, están esperando, poder instalar, y hacer ese templo, y hermanos, ahí, se va a poner, el anticristo, y dice, que va a cometer, la abominación desoladora, de la cual habla Daniel, capítulo 9, donde, él se va a sentar ahí, y se va a autoproclamar Dios, y hermanos, los judíos, van a estar, muy molestos, van a estar, muy enojados, pero también, va a venir, una persecución, tremenda, sobre los judíos, y hermanos, y, ya, usted y yo, vamos a estar, con Cristo, allá, en el cielo, hermanos, pero aquí, en la tierra, va a venir, una tremenda, persecución, aquellos, que se quedaron, hermanos, aquellos, que, el señor, no se los llevó, por no estar preparados, como aquellas mujeres, que alguna le faltaba aceite, en su lámpara, que, y dijeron, pues, denos de su aceite, hermanos, no se puede pasar la unción, no se puede pasar la consagración, hermanos, cada uno, somos responsables, de nuestra salvación, no va a pagar, el padre, por el hijo, ni el hijo, por el padre, la salvación, es personal, y a veces, algunos, nosotros estamos esperando, pues si no va mi esposo, pues yo tampoco no voy, no voy al culto, verdad, si mis papás no me llevan, pues yo no voy, paz de Cristo, hermanos, tenemos que estar, más que nunca, esforzándonos, buscando las cosas de Dios, firmes en su palabra, firmes, hermanos, en la consagración, en el ayuno, en el buscar de su rostro, a través de la oración, en el estar escudriñando la palabra, para estar bien preparados, hermanos, bien aventurados, dice el Señor, cuando Él viniere, y nos hallare, haciendo así, hermanos, gloria a Cristo Jesús, de primera, de Tessalonicenses 4, 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos siempre, con el Señor, y aquí que viene, con las nubes, y todo ojo, le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación, por Él, hermanos, hoy más que nunca, la tecnología también, se ha desarrollado, verdad, hoy en día, alguien puede estar grabando, el culto, desde su celular, y lo puede estar transmitiendo, desde esa página de Facebook, y lo puede estar viendo, un chinito allá, nada más que se conecte, a su página, en el Facebook, y va a estar viendo, el culto, verdad, hoy en día, podemos estar viendo, hasta las noticias, o nos pasan un video, a través de, algún canal, como YouTube, o alguna comunidad, como, como lo puede ser, Whatsapp, y estar viendo, lo que está pasando, en otro lado, una noticia, o un evento, ya sea, como un video, o en el mismo tiempo, lo estamos viendo, hermanos, por eso dice la escritura, que todo ojo le verá, quizá, desde un celular, quizá, desde una televisión, desde una computadora, donde el Señor, va a llegar, por su pueblo, por su iglesia, cuando Él regrese, dice que todo ojo le verá, y aquellos que le traspasaron, harán lamentación, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él, porque dijeron, que hicimos, verdad, nosotros lo crucificamos, nosotros lo traspasamos, nosotros, este, hicimos, no lo tomamos en cuenta, pensábamos que era, que Él no era Dios, que no era Hijo de Dios, y, hermanos, nosotros sabemos, en quien hemos confiado, aleluya, por eso, termina el libro, el capítulo 24, diciendo, pero sabe de esto, que si el padre de familia, supiera que ahora el ladrón, habría de venir, velaría, y no dejaría minar, no dejaría robar su casa, hermanos, si usted supiera, que un ladrón está al acecho, estaría al pendiente, o sería muy contento, de vacaciones, dejaría la casa sola, para irse, a visitar a alguna otra familia, para ir a las compras, no, verdad, no, usted atranca las puertas, usted cierra las ventanas, pone rejas, deja al perro allá afuera, lo deja hambreado al perro, pone una alarma, deja las luces prendidas, deja la música prendida, deja ahí regadas las plantas, allá afuera, sacate, para que se vea como que ahí hay gente, y, hermanos, deja la televisión ahí, para que está haciendo ruido, porque dice, es que allá anda un ladrón, ya robó a los vecinos, ya robó el de del frente, ya robó el de atrás, y dice, pues, Señor Jesucristo, que no me robe a mí, verdad, paz de Cristo, hermanos, hermanos, si usted supiera, que el ladrón iba a llegar a una hora, seguramente, el varón de la casa, de la familia, pues aquí lo va a estar esperando ahora, aquí voy a estar defendiendo a mi familia, voy a estar defendiendo a mi casa, por tanto, también ustedes, están preparados, porque el hijo del hombre, vendrá a la hora, que no pensáis, por tanto, también, hermanos, cada uno de nosotros, tenemos que estar preparados, preparados, para su venida, preparados, para el momento, en que el Señor regrese por nosotros, las señales, se están cumpliendo, y la iglesia del Señor, debe decir, sí, ven Señor Jesús, uno dice, Señor, otro ratito, no, todavía no vengas Señor, no, la iglesia, tenemos que tener ese espíritu, y decir, sí, ven Señor Jesús, ven Señor, estamos preparados, estamos listos, y, hermanos, cada uno de nosotros, bien apercibidos, bien aventurado, aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo, así, de ciertos digo, que sobre todos, sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo, dice en su corazón, ah, mi Señor, tarda en venir, y comenzaré a golpear, a sus consiervos, y a una comer, y a beber, con los borrachos, vendrá el Señor, de aquel siervo, en aquel día, que este no espera, y a la hora, que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte, con los hipócritas, allí será el lloro, y el crujir, de dientes, aleluya, y no lo digo yo hermano, lo dice el Señor Jesucristo, en su palabra, cuantos de nosotros, queremos estar con Cristo, allá en el cielo, y ser arrebatados, por él, y que nuestros ojos, oídos, puedan escuchar, el sonido, de la final trompeta, los que se queden aquí, hermanos, van a decir, pues que pasó, se los llevó un ovni, se los llevó, los marcianos, o de repente, pasamos a una nueva era, de acuario, en la cual, todos aquellos, que no estaban en sintonía, fueron desaparecidos, se esfulminaron, y ahora nomás, quedamos todos los, New Age, todos los que pasamos, a esta nueva era, donde vamos a tener, una nueva conciencia, vamos a tener un cambio, y muchos no van a entender, que el Señor Jesucristo, vino por su pueblo, por su iglesia, algunos van a decir, que fueron extraterrestres, que no saben, qué pasó hermanos, pero usted, usted y yo, nos podemos estar gozando, allá con Cristo, nos vamos a estar gozando, allá con Él, en las bodas del Cordero, y aquí, aunque venga hermanos, la tribulación, la gran tribulación, aunque vengan, todos esos rotos, rompan todos esos sellos, y vengan todas esas, calamidades, sobre la tierra hermanos, usted y yo, no vamos a sufrir, nada de eso, qué le parece, si se pone de pie, y le decimos, Señor, ayúdame a estar preparado, que cada día que pase, yo me esfuerce más, para recibirte, en gloria, para recibirte, Señor Jesucristo, le voy a invitar, mi hermano, que nos ayude a poner aquí, un canto que tenemos preparado, y le voy a invitar a este altar hermano, acérquese en el nombre, del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, decirle Señor, yo quiero consagrarme más, sé que me ha faltado, sé que a veces, lo he dejado para después, pero yo quiero siempre estar listo, para ti, si te he fallado, si hay algo que está mal en mí, Señor Jesucristo, tú escudriña mi corazón, tú escudriña mi mente, ayúdame Señor, para que yo pueda recibir, más de ti, Señor Jesucristo, pásale hermano, en este momento, vamos a pedirle al Señor, que nos ayude, a estar preparados, para estar listos, en el nombre del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros.